la raqueta me parece más difícil es en dúo porque tienes que apañarte con un compañero tío yo estoy acostumbrado a jugar solitario y de hecho fue una partida en raqueta en solitario la gane contra gente de un real y tal y la gane pero porque estoy acostumbrado a jugar solitario tío ya más que viva saco paco me parece más sencillo ganar solitario que en dúo pues la katana decía que llegaba en octubre yo ya quita el título porque no sé si va a llegar al final no tengo ni idea decía que sí que llegaba en octubre pero que todos ha vertido de ciento de oro más lo que hemos sacado anteriores y hoy lo vayas de la del oro que hemos sacado vaya de luna lo que hemos sacado la primera partida que es un poco como vale vámonos nos fuimos sí días al suelo y con dónde está no está mi muñeco tío me sube qué tal no sé qué ni no entender eh ni no entender amigo cuidado que vienen que vienen hombre tengo yo que ya te digo yo amigo que vamos guay ya se va a cargar el botijo tío ni cago en hay gente dónde va esto maquinetti jude la que me ha dado va el gamela que me ha pegado en notas eh parecía un peluchito eh y parecía un peluchito amigo la que me ha soltado en notas eh se ha quedado tranquilo el bicho eh madre mía cómo nos ha puesto loco voy a recargar esto recargamos esto también ya pero se están pegando por aquí y alguien más ha pillado la movida esa eh el otro joder chaval el saltarín le llamaban a este tío madre mía cómo salta el bicho eh agitando venga a bastarla primo a bastarla langostins langostins me hace falta un aumento que me venga bien sabes tampoco quiero ¿dónde está tío? pesadito este chaval eh muy pesadito este chavalito macho muy pesadito un camperito donde los hay amigos un buen camperito ya estamos ¿no? ahora vámonos de aquí ¿no? no tenía nada el coleguita no yo no trabajo Juanma yo no trabajo soy nini tío respétame tío respétame ¿vale loco? respétame tío vámonos a ver si puedo abrir la tabla de dunas un minutito no sé lo que tarda esto en abrirse estaría guapo saberlo ¿no? estaría guapo saberlo amigo a ver si conseguimos llegar para allá unas ocho horas al día pimienta más o menos aprox ocho horitas al día aquí me he parado pero ¿hola? pero ¿hola? ¿hola? vámonos hasta luego no sé quién se ha mirado eh a ver este tendría que venir para acá ¿no? yo creo venga vete a pastar viking boomer máquina venga a pastarla hasta luego máquina que vaya todo bien que vaya todo bien el sniping amigo siguiente partida nos vemos tiroriroriroriroriru no no voy sin MK chicos voy sin MK y tú dirás Reku ¿por qué? porque si te fijas llevo lo de salvas y miramientos no puedo no puedo llevarlo llevo un aumento que llevo un aumento que la MK además está nerfeada ya chicos la baja en la magia la ventaja en la magia y que pega menos además o sea ya no merece la pena el MK MK hecha el no 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 lo Hasta luego, papi Sígueme y te sigo, papi Que vienen Que vienen, amigo ¿Dónde está el tío? Me está disparando la mierda, ¿está, tío? Ha tomado por saco, cachorros Se perdió un notas en tormenta Ya no sé dónde puede estar, ¿eh? O sea, no tengo ni la más remota de dónde puede estar golequita Vale Anda, bobito Pues no te queda Güey, ni adicta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!